En el video anterior se me olvidó hacer unas preguntas a ustedes, porque yo ya respondí bastantes y pues, merezco hacerles unas. Y bueno, las preguntas son, 1. ¿Cuál es su animatrónico favorito? 2. ¿Cuántos años tienen? 3. ¿Cuál es su pareja favorita de FNAF? 4. ¿Cuál es su youtuber favorito? Y 5. ¿Les caigo mal? Bueno ahora si me despido, adiós.